Querida hija, parece que fue ayer cuando naciste Y hoy veo con alegría que te has convertido en toda una mujercita Para ti compuse este poema ¿Qué tanto hace que nació? Pero, solo fue ayer y hoy con una mezcla de alegría y temor Veo que es toda una mujercita Al paso del tiempo su cuerpo cambió y cada día la veo más hermosa Cuando era niña tenía miedo de que sus patitas flaquitas Se fueran a romper con aquellos tremendos saltos de gacela Mi temor fue creciendo De repente empecé a salir con amigas y juntas caminaban delante de los jóvenes Mostrándose orgullosas de ser el encanto que ellos enloquecían Y los celos me matan Tenía miedo que conociera a los chicos equivocados Esos que solo quieren una cosa Y de la cual conozco bien Pues también fui joven como todos Y aunque fui respetuoso Muchas veces también lastimé el corazón de una doncella Ahora tengo miedo de que conozca al joven adecuado Y me robe el cariño de mi hija amada Aunque en mis oraciones Le he pedido a Dios Que le presente al joven que sea digno de su corazón Y no dejo de sentir miedo con su partida Qué difícil es verla crecer Me da inmensas alegrías Y profundos temores Poco me duró el gusto De ser para ella El héroe Y pasé a ser solamente el papá Pero sus caricias y besos Ya no son mías Te quiero mucho hijita